para presentarles a nuestros invitados con nosotros Cayetano Cruz, él es concejal de la alcaldía de Soyapango y actualmente también aspirante a la candidatura para esta misma alcaldía por el FMLN. Cayetano, bienvenido. Bueno, muchas gracias Natán por el espacio, un saludo a todos los amigos, amigas que sé que están pendientes de este programa, tiene bastante alcance, así que gracias por la invitación y pues aquí estamos a disposición del programa y de la población, ver qué podemos contribuir. Bueno, y también vamos a contar con la presencia esta mañana de Juan Pablo Álvarez, ya lo conocen ustedes a él, gobernó Soyapango con la bandera de arena precisamente en el periodo anterior antes de que lograra nuevas ideas y la señora Nersi Montano, que ustedes ya saben cuál es el final que tuvo la administración de esta señora en este importante municipio y pues con él también vamos a estar conversando sobre varios temas. Juan Pablo, bienvenido. Buenos días Natán, gracias por el espacio. Cayetano, buenos días. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, tanto acá en el país como afuera del país y especialmente mis más sentidas condolencias a la familia del compañero policía asesinado, ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Realmente, pero creo que hoy sí hay una autoridad en el Ejecutivo que se manifiesta y esperemos en el nombre de Dios que se haga justicia sobre este héroe caído. Es que estos dicen, y digo, no hay idea. A diferencia de lo que plantea Juan Pablo. Sí, porque es que yo no coincido de que ellos se planteen como una nueva administración. Y yo le digo, ¿por qué una nueva administración? Si los que le dan los votos a la alcaldesa han sido ustedes. Yo no puedo creer de que yo le voy a dar el voto a un alcalde y no voy a saber qué está haciendo, si el voto que me compromete también a mí. O sea, la alcaldesa está presa, pero allí deberían de haber más presos para mí porque acompañaron esas decisiones y sabían, sabían de esas decisiones. Entonces, ellos son tal responsables como la alcaldesa misma porque no un alcalde, y aquí Juan Pablo no me deja mentir, que él ha sido alcalde. Sí, pero desde tu punto de vista, los que están teniendo la peña en ese momento en nuevas ideas, tratando de reorganizar, tratando de solventar y arreglar todo lo que se ha heredado, también son responsables. Por supuesto que son responsables, y yo no los veo a ellos tratando de resolver. Yo lo que los veo es conflictuándose, incluso con la misma gente de ellos. Pero es que allí no están mandando a ellos. Es que yo lo quiero decir claramente, es que allí no manda Marco García, allí no mandan los concejales de nuevas ideas, allí no mandan ellos. Ahí ha llegado a mandar el señor Calef Bonilla, que es el diputado suplente de la Asamblea Legislativa del señor Ernesto Castro. Él es el que está mandando, él es el que toma decisiones, él está en el despacho ahí y es tan risorio de que cuando alguien de la oposición, como nos dicen, le hacemos un cuestionamiento a algún proyecto, se para, el señor alcalde en funciones, se mete al despacho y al rato viene con la respuesta. Es claro, no maneja él. Cuando yo, incluso yo les digo de los despedidos, de los cuatro, y me dicen, no, pues sí, es decisión de ahí, me dijo, y nosotros no podemos hacer más. Bueno, y que tú no eres el alcalde, pues, entonces, allí están mandando a otras personas que no son los concejales, pero que ellos tienen la responsabilidad. ¿Y por qué están mandando a otros? ¿Y por qué no asumen la autonomía? Porque tienen cola que les pisen. Pero es que yo nunca te vi a ti denunciando que la señora estaba haciendo algunas, o tomando algunas decisiones con sus concejales, porque en realidad lo que le garantiza a la alcaldesa es que tiene la cantidad de concejales suficientes, incluyendo el síndico, para poder aprobar aquellas mociones sin necesidad de los concejales de oposición, o parte del Consejo Pluralista. No, yo sí lo denuncié, incluso como prueba de ello te puedo decir, si la gente va a ver mi página, pues sí, porque tampoco es que tenga yo, pero si la gente va a ver la página mía, va a ver todas las denuncias que yo hice en su momento, de todos los mal manejos, de todos los préstamos que se estaban haciendo, del maltrato que había con los trabajadores, del impago que había con las empresas fuertes, incluso la recolección de desechos. Si nosotros tuvimos un año 2022, donde hubo unos bajones ahí en la recolección de desechos, que la gente lo percibió, yo lo denuncié, yo lo he estado denunciando, y te digo algo, ¿qué es lo que me da solvencia? ¿Y qué es lo que me da a mí, en este momento de decir y poderle hablar a la gente? Es porque yo lo denuncié. ¿Por qué tengo acompañamiento? Yo agradezco el apoyo de muchos trabajadores. ¿Por qué hoy los trabajadores lo apoyan a uno? Porque han visto esa conducta. Y te voy a decir, al principio era difícil para todos, era difícil porque nadie te podía hablar, porque si un trabajador te hablaba, lo anotaba en una listita, iba despedido. Nadie te podía hablar. Ahora eso ha cambiado. Y la gente dice, no, cueste lo que cueste, nosotros vamos a hablar. Juan Pablo, y tú compartís lo que dice Cayetano, en el sentido de que quienes están ahorita atendiendo a la peña, también fueron corresponsables de las malas decisiones que se tomaron y que terminaron en el descalabro administrativo, financiero, económico y social. Mira, bueno, yo soy investigador también. A mí me tocó poner a Carlos Perla. Sí, al expresidente de ANDA. Por ponerte un ejemplo. Bueno, tú lo fuiste a traer a Perla. Sí, a mí me tocó poner las heladas en el aeropuerto. Y le dimos tortillita con queso cuando llegó a la Partolina. Y te digo, fíjate que... Para los que no saben, Juan Pablo fue fiscal y uno de los casos emblemáticos que le tocó investigar fue el de Carlos Perla. Entonces, fíjate que allí tiene que ver mucho el tema de responsabilidad, pero se ve todo el escenario. Entonces, tú no sabes, tras bambalinas, qué personas son las que han entrevistado a los fiscales para poder sustentar el caso. Entonces, y obviamente no estamos autorizados para decirlo. No, claro. Pero, ¿a qué voy? Pero, infiero lo que decís, que inclusive las mismas personas que acompañaron esas decisiones pudieron haberse convertido en testigos para poder sustentar el caso. Por supuesto. Pero es que también hay que ser sincero. Solo el que está adentro sabe las condiciones del monstruo. Entonces, cuando ese te explica y empieza a narrarte los hechos y cómo está la situación, etc., entonces tú empiezas a delimitar responsabilidades. Ahí hay un par de cabezas que andan huyendo, Natán. Y no sabemos qué se han hecho. Mira, Natán, este servidor ha estado organizando a Poder Ciudadano en todos los departamentos del país y ha encontrado un común denominador. La gente con Nayib logró superar ese tema de las banderas. Eso de arena frente, o sea, la política del pasado. Realmente, el presidente actual vino y le dio vuelta a la página. Hoy, con la experiencia de las nuevas ideas, la gente, lamentablemente, en los municipios, ha tenido un mal sabor, principalmente en las municipalidades. Creo que el hombre está bien, él, la gente está feliz, lo ama. Pero con las alcaldías, no. Entonces, ¿qué es lo que he podido encontrar? Mira, hay gente, y la mayoría de las personas hoy, están recordando a funcionarios recién pasados que tal vez hicieron las cosas no perfectas, pero que tuvieron la peña. Sacaron adelante la ciudad, los municipios. Y en el caso particular nuestro, nosotros tenemos casi tres meses de estar midiendo y preguntando a la gente. Obviamente, por medio del teléfono. Y todo nos indica de que realmente, que si este servidor se lanza, tenemos una gran posibilidad de recuperarlo. O sea, nosotros no tomamos decisiones por tomarlas. Lo hacemos porque hemos revisado, consultado y hablado con la gente. Pero igual situación se da en otras ciudades. Por ponerte un ejemplo, en San Vicente. Tú vas a San Vicente y empezás a preguntar, mira, y se acuerdan de Medardo, el exalcalde. Toda la gente quiere Medardo. Y así está sucediendo. Bueno, eso sonaste, por ejemplo, con Aquino. Entonces, pero, ¿qué sucede? Ya es a la persona. Porque tú le decís, mira, yo voy a regresar a Arena. No, mire, de eso no queremos saber nada. Así, no queremos saber nada. Y nosotros en su momento se lo dijimos a la cúpula de Arena. Y por eso tocó salir de ahí. A esta gente hoy casi que la llegan a extorsionar. Que tienen que pagar la licencia de funcionamiento de 150 dólares. Que tienen que pagar nuevas tasas. Entonces la gente dice, no, si ni nos apoyan y lo que vienen es a quitarnos lo poquito que tenemos, no tiene sentido tener un gobierno municipal que no te apoye. Antes había gente que vendía en San José, en la calle principal. Vendía sus tortillitas, pupusas y todo eso. No es una gran ganancia, pues solo para medio sostener el día a día. ¿Y qué fueron a hacer? A quitarle todos esos negocios a la gente. ¿Cómo va a sobrevivir la gente? Entonces, ¿cómo puede ver la gente a un gobierno municipal que en lugar de apoyarlos, lo que está haciendo es quitándoles el único sustento que tiene? y yo, por supuesto que digo, en el tema de reordenamiento, porque si esa es la situación, estamos de acuerdo, pero debe ser con alternativas. Pero yo estoy claro que este no es el caso de esta alcaldía. El caso de esta alcaldía es ver a quién le saca pistos, ¿verdad? ¿A quién? O sea, aquí andan detrás a ver, ah, está haciendo una verguita, venga, tiene que pagar acá. Y de ribeta te vamos a poner una multa. Entonces, la gente está asfixiada y dicen no. Ahora, esto de los siete dólares adicionales que planteas es nuevo tributo. No, es que esa es la explicación que la gente quiere que se le dé y no se le ha dado. Y si a mí me preguntas dentro del consejo si nosotros hemos aprobado él, yo te digo contundentemente que no. Entonces, quiere decir de que debe de hacerse una auditoría y una fiscalización del por qué la gente se está quejando de que sus tasas se han aumentado. Sin, porque fíjate, ahí se ha aumentado de todo, hasta lo mínimo. Por ejemplo, los baños públicos enfrente de la alcaldía valían 12 centavos. Hoy valen 25 centavos. Los camiones de arena pagaban 5 dólares, hoy pagan 20. Antes no había licencia de funcionamiento, hoy hay licencia de funcionamiento. Que se paga cada año. Que se paga cada año. Y así, si comenzamos a revisar todos los servicios que antes la gente pagaba una suma considerable, ahora todas tienen aumento. Todos. Y a eso sumemos el endeudamiento en el que está el municipio. Con el movimiento Poder Ciudadano, porque no alcanzaron a convertirse en partido político. ¿Van a hacer alianza? Todo indica que vamos a hacer coaliciones. Coaliciones. Todo indica que vamos a hacer coaliciones. Nosotros alcanzamos nuestra meta que era llegar al tribunal y cumplir con las firmas. Gracias a Dios en 20 días recolectamos 56 mil firmas. Y ya esta situación del partido nos permite avanzar en el tema de coaliciones. Entonces, ahorita estamos estructurando todo el país. ¿A dónde vamos a hacer coaliciones con X partido? Con X partido. Todo indica que vamos a ir en coaliciones en todo el país. ¿Verdad? Tanto para diputados como para alcaldes. ¿Con qué partido político? Con diferentes. En algunos estamos hablando con PDC, en otros estamos hablando con PCN, con Gana. Bueno, hay unos exalcaldes del FMLN que aún dicen bueno, vamos a ver qué hacemos con nuestras antiguas bases. Entonces, mira, nosotros estamos abiertos y no tenemos problemas con ningún partido político. ¿El Poder Ciudadano va a establecer alianzas políticas, coaliciones, con PDC, PCN, Gana? Ahora, el problema es que de arena en frente todos venimos de ahí la mayoría. Entonces, las cúpulas no dejan ya platicar mucho con los partidos, pero a nivel personal, si algún candidato de alguno de estos partidos ayuda a sumar, nosotros lo vamos a considerar. Y tú aduces haber hecho ya algunas consultas ciudadanas que te hallan en el camino para poder buscar una nueva cuenta. Pues mira, hoy por hoy, sí, nosotros pensábamos que ya no, y de hecho, en veces estos cargos tal vez para una vez en la vida, porque muchos sacan canas, pero realmente, pues, estamos en Soyapango, es preocupante, te digo, grandes empresarios, gracias a Dios, hablamos con grandes empresarios, y ellos nos dicen que están preocupados, no creas, así como han afectado al pobre residente, porque yo lo veo también en los recibos de la casa, también al grande contribuyente lo han afectado, o sea, le están cobrando unas cantidades y muchos han ido mejor a la corte, han ido a presentar algunos amparos, algunos escritos, porque realmente hay algunas situaciones que para ellos no son constitucionales, es como el tema este de la licencia que se han inventado, ¿cuántas tiendas crees que hay en Soyapango? Y todas las tiendas tienen que pagar ese tema de funcionamiento, y toda la gente dice, mire, yo antes no pagaba esto, ¿y de dónde se lo sacaron? Entonces, hay muchas cosas que revisar. Bueno, ¿qué te parece? En estas elecciones de 2024, al FMLN Bukele lo voy a enterrar. Son exabrutos del expresidente que todos los conocemos. Él no es del FMLN ni nunca ha sido del FMLN. Él fue una pieza estratégica de cara a una coyuntura en aquel tiempo, pero él utilizó al FMLN para ganar. Ok, ganó. Una vez ganó, él despachó al partido político del FMLN y gobernó él como su figura. Los errores que el FMLN debe hacerse cargo, por supuesto que no los hacemos cargo, pero él debe hacerse cargo también de sus errores, que si le guste o no le guste, él nos afectó también a nosotros con decisiones que tomó. Yo no puedo decir que todas las decisiones que FUNES tomó son malas, tomó buenas decisiones y se las aplaudió del partido y el partido lo aconsejaba y le decía, mire, presidente, tome estas decisiones que son buenas. Algunas no escuchó, otras no. Pero ahora, él está viviendo una realidad que no es la misma que Cayetano vive en Soyapango, porque Mauricio Furio no vive en Soyapango. Él no puede decir que le va a enterrar al FMLN en el 2024 cuando yo, FUNES no va a comer a la pupusería que voy a comer a Sierra Morena, ni sabe que existe, ni cuando fue presidente. Entonces, hoy, que uno anda en el bus, bueno, me decía lo del 31, no se me olvida, lo de las margaritas, la ruta 31. Yo voy a varios lugares y yo sí le puedo, te puedo decir algo y eso lo puedo decir. él se equivoca y se lo vamos a demostrar en el 2024 porque el único partido que ha tenido crecimiento hoy por hoy es el FMLN. Muy bien, gracias a todos y cada uno de ustedes.